En este video te voy a mostrar como yo multipliqué mi dinero por 11 en solo 147 días usando Uniswap y un pequeño truco que te voy a compartir aquí en este video. Entonces quédate hasta el final. Bienvenido en mi canal. Me llamo Ronnie Rorick. Soy de Alemania y yo publico todos los días un video sobre criptomonedas. Y si no estás suscrito, suscríbete ahora mismo y activa la campana. Todo el contenido que tengo yo aquí es totalmente gratis. Todos los días vas a tener lo más relevante del mundo de las criptomonedas. Aquí abajo también encuentras un canal de Telegram donde yo publico con mucha más frecuencia informaciones. Este canal es totalmente gratis y nunca voy a cobrar por este canal. Ahora, al momento de hacer este video, hay más de 15 mil personas en este canal de Telegram. Quién sabe cuando tú ves este video ya van a ser a lo mejor 30, 40, 50. Es la cripto comunidad que más rápido crece en América Latina. Y yo estoy seguro que no te quieres perder estas informaciones valiosas. Pero vamos a entrar. Mira aquí te voy a mostrar. Eso aquí es la exchange descentralizada de Uniswap. Yo no sé cuánto tiempo tú estás ya en el criptomundo y si te acuerdas, pero hace 147 días Uniswap regaló 400 monedas a cada persona que anteriormente había usado esta exchange descentralizada. Y en mi comunidad había mucha, mucha, mucha gente que a través de mi canal habían recibido una información sobre monedas interesantes que puedes comprar en Uniswap. Usaron y recibieron esas 400 monedas que en este momento costaban entre 1,600 y 1,800 dólares. Totalmente gratis de un día al otro. Yo también los recibí, pero no los vendí. Muchas personas los vendieron. Simplemente tomaron los 1,800 dólares. Entonces, a mi punto de vista, un grave error. ¿Qué hice yo? Yo agregué liquidez a esta exchange descentralizada porque tienes que entender una cosa. Una exchange descentralizada básicamente es un mecanismo donde tú puedes intercambiar tus monedas. Vamos a decir Kyber por Chainlink, Ethereum por Uniswap o lo que sea sin que haya una empresa atrás de eso, una exchange que está manejado de manera centralizada por alguna persona, por algún director, por algún grupo empresarial, sino ese es un mecanismo que totalmente descentralizado actúa. Y obviamente si tú quieres comprar una moneda y en este momento nadie quiere vender esta moneda, tiene que existir algún pool de liquidez. Y este pool de liquidez, si tú lo estás proporcionando, entonces tú recibes por cada transacción que hace dentro de este pool, en este par de monedas, una pequeña comisión. ¿Yo qué hice? Yo tomé estas 400 monedas y en este momento más o menos, pues ya mucha gente había vendido, tenía un valor de 1,600 dólares. Yo compré la misma cantidad porque cuando tú agregas un pool de liquidez a la exchange descentralizada Uniswap, necesitas tú tener la misma cantidad de las dos monedas, el mismo contravalor en dólares, por lo menos. Entonces, agregué 400 Uniswap. Yo hice un video, te lo voy a poner abajo aquí para que lo veas. Y también usé la misma cantidad en dólares de Ethereum, que eran en este momento más o menos 4 Ethereum, que más o menos son 1,600 dólares. Y ahorita te voy a enseñar. Entonces, resumen. 400 Uniswap que me regalaron, me costaron nada. Compré 4 Ethereum y me costaron 1,600 dólares. Entonces, mi inversión era 1,600 dólares. Y ahorita te muestro qué ha pasado. Aquí tú ves Uniswap, ¿ok? Uniswap, la exchange descentralizada. Ahora la voy a conectar con mi celular, con mi Trust Wallet, si tú quieres saber cómo usar Trust Wallet, cómo usar estas herramientas, esas exchanges descentralizadas. Uniswap, todo eso tú encuentras en mi canal. Entonces, aquí tú ves ahorita, yo tengo aquí Trust Swap, voy a abrirlo, ¿sí? Ahí lo ves. Y ahorita voy a conectar mi billetera con esta aplicación en Uniswap, la exchange descentralizada. Ahorita tú estás viendo aquí que yo tengo aquí 0.745 Ethereum. Eso es mi balance de Ethereum. Y ahora yo puedo prácticamente cambiar contra cualquier otra moneda, pero no lo quiero. Quiero ver mi pool. Ok, mi pool. Ok, aquí ya ves, yo tengo aquí un pool Uniswap token y Ethereum. Ahora, quiero ver qué pasa aquí en este pool. Ahorita me va a mostrar exactamente cuántas transacciones se realizaron y cuánto dinero tiene mi pool adentro. Estás viendo aquí hay 17.978. 17.978 cuesta las monedas que tengo actualmente en el liquidity pool. ¿Por qué? Porque el precio de Ethereum ha subido mucho, el precio de Uniswap ha subido mucho y aquí son los fees, son básicamente 2.294 dólares. He ganado por proporcionar esta liquidez. Ok, aquí estás viendo exactamente los fees, todo que he ganado. Ahorita tengo 4.8 Ethereum, 378 Uniswap y aquí tú ves los swaps que también estoy haciendo dentro de esta aplicación. Y aquí tú ves que yo he juntado o he agregado Ethereum y Uniswap. El valor en este entonces eran 2.800, pero tú sabes que la mitad básicamente me han regalado 1.400 dólares de Uniswap y 1.400, eran 1.600 con transacción y demás. Mira, aquí estás viendo ahorita. Yo hice eso hasta 147 días, 147 días. Ahora, vamos a poner fecha hace 147 días, 147 días. Era el 18 de septiembre. Viernes, aquí está en alemán, viernes 18 de septiembre. Ok, perfecto. Entramos ahorita aquí en CoinGecko. Ok, CoinGecko, ves aquí Ethereum, ¿sí? Ethereum y Ethereum los últimos 180 días. Y buscamos exactamente el 18 de septiembre. El 18 de septiembre, 383. 383 dólares habían costado 4 Ethereum. Ahora miramos aquí. Ok, 383 por 4. Son 1.532. 1.532 dólares había yo pagado. Ahora miramos cuánto cuesta el, ya subió un poco el valor de mi pool. Son 18.000, lo que vale ahorita mi pool, entre 1.532, lo que he pagado por los Ethereum que agregué. Es 11.74. Yo he multiplicado mi dinero en 147 días por 11.74, casi por 12. He multiplicado mi dinero por 11.74 en 147 días haciendo nada. Nada. Mirando el techo. Y eso es cuando tú inviertes en criptomonedas. Y eso es cuando tú ves mis videos y haces caso. Eso es cuando tú tienes paciencia. Eso pasa cuando tú simplemente entiendes que en el mundo de las criptomonedas no puedes aplicar la lógica porque ¿en qué cabeza cabe que tú inviertes mil dólares en algún activo y un año después tienes 100 mil dólares? Eso nunca ha habido en la historia de la humanidad. Nunca jamás. Y por eso tú no puedes aplicar las reglas de la lógica existentes. Y si tú ahora también quieres aquí agregar líquidez a alguna exchange descentralizada. Antes que nada te tengo que decir que eso todo conlleva un riesgo. Puede ser que esta exchange se desaparece mañana. Que los creadores tienen un código y se roban todas las monedas. Puede ser que hay un buen hacker y encuentra un error y roba todo. Todo es posible. Tú puedes aquí perder el 100% de tu dinero. Sobre eso tienes que estar consciente. Sin embargo, al otro lado, puedes tú llegar a ganancias que casi... Creo que la palabra es ridículas. Son ridículas. Eso es algo que es fuera de lo común que mucha gente no entiende. Bueno, espero que te gustó este video. Si tú quieres saber cómo tú puedes también abrir un pool, agregar liquidez a estas exchanges descentralizadas, déjame aquí un comentario. Y si hay suficientes comentarios que quieren saber cómo hacerlo, entonces voy a hacer un nuevo video, un nuevo tutorial donde te explico exactamente eso. Yo lo creo una muy buena opción. ¿Por qué? Porque si tú tienes este pool y ves que te está trabajando y ves que te está cada día generando un ingreso pasivo, entonces tú sueles dejarlo ahí y no tocarlo. A lo mejor las Ethereum o los Uniswap también los hubiera vendido, los hubiera usado para otros movimientos en el trading. Tal vez lo hubiera perdido. ¿Quién sabe? Y ahorita tengo aquí 18 mil dólares. Y yo estoy seguro que cuando este periodo, esa tendencia alcista, que seguro va a durar todo el año 2021, termina, aquí fácilmente puedo tener cuarto millón de dólares. Pero te mantengo informado aquí, en este video. Quédate pendiente a este canal. Entra en el canal también de Telegram. Muy importante para que tengas toda la información y ponme un comentario. Dime si te gustó, si quieres más de estos videos y si quieres saber cómo abrir un pool, cómo agregar líquidez también. Y si hay muchos comentarios, voy a hacer este video. Muchas gracias. Te veo en uno de mis próximos videos. Y tenma paciencia. El criptomercado, el criptomundo, sí, es bastante noble, pero todo requiere su tiempo. Muchas gracias y hasta pronto.